Estas entrando al canal Reggaetón Zona Norte Yo la digo, yo la muevo en su booty Y yo me las voy a llevar Alexis DJ Esto es Colectivo Oriente Rock Aguanten presión Prepárate mami para bailarlo a lo lento Enséñame mujer yo quiero ver tu movimiento Perfecto Dó 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 Prepárate mami para bailarlo a lo lento Enséñame mujer yo quiero ver tu movimiento Perfecto Dó 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 Prepárate mami para bailarlo a lo lento Prepárate mami para bailarlo a lo lento Prepárate mami para bailarlo a lo lento Enseñame mujer, yo quiero ver tu movimiento ¡Cumbia! 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 This is DJ